amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos muy buenas tardes amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que el caso de mar a lago es el último que llega al expediente en la sombra de la corte suprema el juez samuel alito dice que el expediente de emergencia ha sido etiquetado con término siniestro en un intento de socavar a la corte suprema pero antes de continuar te recordamos que no olvides suscribirte al canal de dejarnos tu me gusta y déjanos también tus comentarios continuando con la noticia se espera que la corte suprema tome una decisión esta semana sobre si el gobierno puede comenzar a revisar los documentos incautados de la casa del expresidente donald trump en su investigación criminal un caso que acordó tomas bajo su llamado expediente en la sombra donald trump presentó una petición de emergencia la semana pasada pidiendo a la corte suprema que revise una decisión de la corte de apelaciones que decía que el departamento de justicia puede seguir revisando los documentos que cautó en su casa en agosto si la corte suprema está de acuerdo un perito especial independiente el ex juez del distrito raymond deere revisaría los documentos incautados y decidirá cuáles pueden ser de privilegio y por lo tanto protegidos de la revisión del gobierno el caso de trump es sólo una de las muchas peticiones de emergencia que maneja la corte suprema y que completará lo que se conoce como su expediente en la sombra a diferencia de los casos regulares que se abre el camino a través del sistema judicial y están sujetos a extensos informes y argumentos orales ante la juez el expediente en la sombra es un conjunto más impredecible de decisiones que se deriva de peticiones de emergencia como la que presentó donald trump los casos del expediente paralelos son más sensibles al tiempo y surgen cuando es necesario abordar un problema de procedimiento antes de que la corte suprema tenga tiempo de escuchar todos los argumentos sobre el fondo se deben cumplir varios criterios antes de que la corte agregue un nuevo caso a su expediente de emergencia incluido si la inacción causará un daño irreversible o si existe una probabilidad razonable de que cuatro jueces finalmente acepten revisar los méritos un caso notable en las sombras se decidió en abril cuando la corte votó 5 a 4 para bloquear el fallo de un tribunal inferior que habría destruido una regla ambiental favorable a las empresas inscritas bajo la administración de donald trump además en un caso en las sombras que ayudó a los demócratas la corte bloqueó en marzo un fallo de un tribunal inferior que decía que el de pentágono no puede condicionar el despliegue de las vicios en su estado de vacunación los casos en las sombras de la corte han generado quejas incluso de los propios jueces en el caso ambiental en abril que apoyó la regulación de la era trump la juez elena cargan argumentó que asumir ese caso hace que el expediente de emergencia de la corte no sea para emergencias en absoluto la corte suprema rechaza escuchar un caso sobre la inmunidad legal de las grandes tecnológicas del contenido controversial la decisión de la mayoría es emblemática de una gran parte de la toma de decisiones de las sombras de este tribunal que cada día se vuelve más irrazonable inconsistente e imposible de defender escribió sin embargo el juez samuel alliton refutó a su colega en su discurso de septiembre de 2021 en noterdom y concluyó que no hay nada tan oscuro en el expediente de emergencia de la corte el término pegadizo y siniestro expediente en la sombra se ha utilizado para retrasar a la corte como si hubiera sido capturada por una camarilla peligrosa que recurre a métodos furtivos e inapropiados para salirse con la suya esta representación alimenta esfuerzos y precedentes para intimidar a la corte o dañarla como una institución independiente dijo las solicitudes de emergencia de la corte suprema se envían al juez individual asignado al circuito correspondiente de los 13 circuitos federales la solicitud de emergencia de trump que podría decidirse esta semana fue enviada al juez clarence thomas porque cubre el circuito 11 que incluye casos en el estado de florida y continuando entre otras noticias donald trump dio defensas contradictorias sobre la redada de mar a lago alegando que todos los documentos son míos y que algunos fueron plantados el expresidente donald trump se dirigió a la redada del fbi en mar a lago en un mitin en arizona dijo que el fbi debería devolver lo que se tomó al tiempo que afirmó que se plantó material donald trump ha tratado sin fundamentos de presentar la redada como parte de un complot en su contra el expresidente de los eeuu el republicano donald trump se refirió a la redada del fbi en su resort mar a lago en un mitin el domingo en arizona e hizo una serie de afirmaciones engañosas mientras buscaba presentar la investigación como parte de un complot en su contra trump afirmó sin fundamentos que otros presidentes incluidos bill clinton y george hw bush había manejado mala información clasificada pero no enfrentaron consecuencias legales tenía una pequeña cantidad de cajas almacenadas no hay delito deberían devolverme inmediatamente todo lo que me quitaron porque es mío dijo donald trump continúa acusando al fbi de plantar pruebas y aludiendo a los informes que en la redada se habían incluido documentos que contenían secretos nucleares plantan documentos veamos hay un libro sobre destrucción nuclear o construcción de un arma nuclear pongamos de ese libro a trump dijo el expresidente a sus seguidores pareciendo para frasear a quienes conspiran contra él el departamento de justicia ha alegado en documentos judiciales que donald trump tomó por error registros del gobierno incluida información altamente clasificada y los almacenó en lugares no seguros de mar a lago después de dejar el cargo donald trump estaba repitiendo defensas en el mitin que ha hecho durante semanas pero sus abogados notablemente no han hecho en comparecencias judiciales relacionadas con el caso algunas de las afirmaciones de donald trump tienen como objetivo irritar a sus principales seguidores antes del anuncio ampliamente anticipado de una presidencia para el 2024 dijeron analistas se recuperaron decenas de registros del gobierno en la redada de mar a lago y trump en un mitin no ofreció ningún argumento sobre por qué deberían devolverse sus abogados han argumentado que algunos de los documentos son privados y deben ser devueltos bajo la regla de privilegio pero los funcionarios del departamento de justicia que los revisaron encontraron que sólo un pequeño número entraban en esa categoría los abogados de donald trump no han ofrecido pruebas para respaldar su afirmación de que se colocaron pruebas en la redada las afirmaciones de donald trump de que otros expresidentes manejaron malos registros gubernamentales después de dejar el cargo son engañosas dijeron los verificadores de hechos todos observaron el proceso habitual para obtener registros de gobierno después de dejar el cargo para exhibirlos en sus bibliotecas presidenciales situando permisos para tomarlos en préstamos de la oficina nacional y entregándolos al gobierno al dejar el cargo tron hizo campaña el domingo a favor de black masters y carly late candidatos republicanos a los que respaldó en la carrera por el senado y la gobernación de arizona ambos han aceptado sus afirmaciones sin fundamentos de que las elecciones en el 2020 fueron robadas por fraude y tendrán roles claves en la administración electoral si ganan eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo no